Fíjense bien, el sol sigue en Capricornio y es por eso estos conatos de temblores, ¿verdad? O simulacros, porque si les puedo decir una cosa, antes del 21 de enero, el que tengo oídos que escuche está Mercurio, está el sol y Venus, Plutón y otros planetas, eso generalmente en enero y en diciembre se asocia a nuestro signo movimientos, pero también tu movimiento no es de tremor, sino es un tremor emocional, porque hay una persona sagitario o cáncer que pueden haber gastos indebidos o dinero de entrada que no lo canalices correctamente, tengas cuidado con lo que se te trae.